Ahí está Fabi, acaba de pedir otro cortado, así que tiene ganas de contar un par de cositas más. Quería aprovechar la figura y el emblema de la selección para preguntarte, Fabi, ¿cómo ves puntualmente a Lionel Scaloni? ¿Cómo ves este proceso? ¿Qué relación tenés con él, ya que está? ¿Y cómo ves esta Copa América que se viene? Si Argentina es candidato como suele pasar o no. A ver, yo veo a Argentina que con Scaloni inició un proceso futbolístico y de rearmado, de recambio. Me da la sensación que al principio, como todo proceso, le costó, fue criticado, como pasa siempre en Argentina. Pero a medida que va teniendo rodaje, veo que va acomodando mejor al equipo. A mí particularmente, me parece que le va a llevar tiempo todavía tener un funcionamiento ideal. Porque no te olvides que el recambio fue muy grande de jugadores que tuvimos de mucha jerarquía. Creo que, a ver, yo diferencio el tener jugadores de jerarquía a tener los mejores del mundo. Claro. Y yo he escuchado a mucha gente, muchos periodistas y mucha gente, decir que teníamos los mejores jugadores del mundo. Y nosotros no tenemos los mejores jugadores del mundo, tenemos al mejor, ¿no? Y que hoy yo veo que tiene una edad, 33, 34 años, o tiene 34... Cumple ahora, sí. Sí, cumple ahora 34. Que a todos nos ha costado con 34 años. Entonces, es fundamental, fundamental, tenerlo dentro del equipo a Messi. Pero es fundamental que Scaloni pueda rodearlo para sacarle el máximo jugo para que siga siendo el mejor. Yo lo veo por buen camino a nuestra selección. Pero yo creo que estamos lejos de ser los mejores. El otro día estaba viendo una comparativa de los 11 de Argentina y los 11 de Brasil, que por ahí hay... No sé si hay un equipo que tiene los mejores, porque hay muchos mejores que juegan en... Argentina tiene jerarquía, pero los 11 de Brasil juegan en los 10 mejores equipos del mundo todos. Uno ve los 11 de Argentina, salvo Messi, si querés lautaro en el Inter, alguno en el City, después en el Sevilla, en algún equipo alemán, que no es el Bayern, o sea, paredes en el Paris Saint Germain también, pero tres o cuatro, mientras que hay otros seleccionados, Brasil, Francia, Alemania, que tiene a los 11 titulares en los 7 o 8 mejores equipos del mundo. Por ahí te referís a esa diferencia. Yo, cuando hablo, me refiero a esas cuestiones. A ver, el hecho, es importante tener los jugadores que hoy están en la selección en el nivel europeo. Porque la realidad es que muchas veces dicen, ¿cuál es la diferencia en jugar en Europa o jugar en Argentina? Y yo creo que hay diferencia. El jugador argentino que está en Europa termina teniendo otro nivel, que está por encima del de Argentina. Coincidimos, sí, sí, coincidimos. Es la realidad. Bueno, hay gente que no coincide, tal vez, con nosotros. Pero también coincido con vos que nosotros tenemos jugadores en Europa, pero que no están en los mejores equipos. Brasil y Brasil, gran parte, gran porcentaje, están en Europa y están en el mejor equipo de Europa. Yo creo que ahí hay una diferencia importante. Claro, claro. Y lo ves a Brasil como el candidato... Ahora parece, además, como está llegando, es local, es el candidato a ganar la Copa América o no tanto. Mirá, Brasil es candidato siempre. Como lo es Argentina. Y hoy sumémosle a Uruguay. Creo que en esa pelea se ha quedado un poco por una cuestión de que va a tener que hacer el cambio generacional es Chile. Porque yo a Chile le veo que tiene gente grande. Sí, los cracks, Alexis y Vidal, ya tienen una edad. Ya tienen una edad y cinco. Exacto. Y no es uno, son varios. Pero dar un candidato, y es muy difícil. En fútbol todo es posible. A mí, yo a Argentina le doy candidato siempre. Al margen de lo que mencionaba recién, ¿no? Claro. ¿Y algún recuerdo, algún partido, alguna cuestión puntual que te haya quedado dentro de esas dos Copas Américas que ganaron? ¿Algún detalle? ¿Alguna más allá de lo que me contaste? Que, por ejemplo, en un partido estabas ni siquiera para ser suplente. Y el Coco te llamó y te dijo, mira que tenés que jugar y jugaste toda la Copa. No, yo tengo muchos recuerdos de la Copa América del 91. Bueno, primero los recuerdos futbolísticos, o sea, era un equipo que intentaba jugar permanentemente y no importaba a quién teníamos enfrente. Es un recuerdo que, es una imagen que la tengo grabada en mi cabeza. Eso por un lado. Y después, yo creo que Basile, hasta la primera etapa, esa que yo te dividí en dos, conmigo, yo creo que yo llegué a ser un jugador, no diría una debilidad para él, pero creo que era un jugador que le transmitía mucha confianza, al punto que cuando vamos a Arabia, vamos a Arabia y a la charla técnica, él puntualmente hablaba del equipo y después tocaba algunas cositas, él hablaba en línea general y después algo puntual, individual, que yo le iba diciendo a cada jugador. Y yo tengo un recuerdo que me dice a mí, me deja para el último y me dice, mira, yo quiero, Fabián, que vos, como siempre, te ataques y que cuando llegás adelante me hagas esa que inventaste, que amagás y enganchás para adentro y que tirás para ahí y te metés por adentro. Y yo lo miré y le digo, Coco, no intenté nada, es lo que sale. Pero bueno, son cosas que te quedan grabadas, porque bueno, te lo decía el entrenador, que no era un dato menor. Y bueno, sos el tercero que más jugaste en ese proceso, así que eso también marca que eras también una especie de debilidad. No, a ver, cuando el capitán en ese proceso fue Oscar Ruggeri. Claro. Cuando Oscar no estaba, el capitán era yo. Claro. O sea que... Tenía una gran ascendencia en los más jóvenes y todo. Sí, en los más jóvenes, evidentemente, para el entrenador era un tipo que merecía llevarla. Sí, sí, obvio. Un tipo creíble, confiable, bueno, como sucede cuando se apoyan en determinados referentes. La última que tiene que ver con la selección. Después de Zanetti, que además no jugó tanto, va, jugó un montón en realidad, pero lo dejaron afuera de dos mundiales a un tipo como Zanetti, que quizás no sea de los cuatro que más te gusten, para mí un cuatro extraordinario que tuvo Argentina y una injusticia que lo hayan dejado afuera de algunos mundiales para improvisar otros en esa posición. Pero no hubo, no recuerdo, un cuatro que se haya asentado y no sé, y hoy están ahí. Bueno, Montiel que apareció, juega a Foyt medio improvisado. De los dos, ¿qué preferís? ¿Algún cuatro que digas este es un cuatro con proyección de selección? Bueno, mira, yo coincido con vos totalmente. Para mí Zanetti es un lateral extraordinario. Potencia, buena pegada, buen manejo de pelota, criterioso para jugar, marcaba, si bien no era lo que más resaltaba marcar, pero marcaba bien. Sí, yo creo que fue injusto no haberlo llevado. Pero bueno, ahí, ¿viste cómo pasan estas cosas? Hay un entrenador que decide quiénes van y quiénes no. Y posterior a él no hubo un lateral derecho que se haya consolidado. Fue marcado un tiempito, pero tampoco era del todo... No, sí, tampoco se diluyó. Y bueno, ahora Montiel, Montiel un marcador central puesto a lateral, que creo que de lo que está es lo que más está rindiendo, pero no es el lateral que tradicionalmente... Claro. Sí, sí, no tiene tus características, la del pupisano. La del cuatro tradicional, es otra cosa. Pero que yo no hablo de que yo sea el lateral tradicional, ¿no? Bueno, pero tenía las características. Tuviste a Holguín, en su momento, a Klausen, ¿no? Para nosotros, para los argentinos, para los brasileros, los laterales son originalmente ofensivos, atacan. Bueno, Montiel ataca. Tal vez lo que hace, ataca más por velocidad, por... porque tiene potencia. O sea, yo veo que cada vez lo está haciendo mejor. Pero me da la sensación que el puesto original de él... Tampoco conozco su historia en lo que fue en divisiones inferiores en River. Me parece que él era más central que el lateral. Que lo terminaron colocando de lateral porque lo necesitaron y lo hizo bien, ¿no? Bueno, lo mismo pasó con el mercado. No es por prototipo, pero sos uno... Eras 4-4 y con la importancia que tienen hoy los laterales. En la última Copa América, Dani Alve fue elegido el mejor jugador. Está bien, Dani Alve, que es un monstruo. Pero los que nombraste, Holguín, Klausen, vos... No apareció un 4-4 en la selección. Es que, para el fútbol actual... A ver, en un fútbol de 40 años atrás, de 30 años atrás, de 25 años atrás, los laterales eran marcadores de punta. O sea, quédate ahí paradito, que no te... Sos una estaca, que no te pasen, que no te saquen centro, y punto. Posteriormente, los laterales pasaron a ser jugadores con sorpresa, asistidores. El flaco menudo te decía, a ver, yo, Fabián, cuando llegás, no tirés centro. Yo lo que quiero es que des un pase. Yo era como... César, no llegás, no tirés centro. Pase quiero que des. Mirá y dásela. Y si bueno, se la doy, se la pongo en el pie, en la cabeza. O sea, él, 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 esas terminologías que tenía el flaco... No, 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 no tirés pelotazo. Claro, claro. No tirés centro. No tirés centro. Da pase. Un pase no es lo mismo que... Un pase no es lo mismo que... Un pelotazo central. Bueno, a mí me parece que en la época actual, es tan importante un lateral como... Como uno que hace goles. ¿Por qué? Porque Dani Alves, Dani Alves, no tengo dudas, que cuando lo eligieron el mejor jugador, porque debe haber asistido un montón de veces, y después tiene que tener el goleador que la mete, pero no podemos dejar de reconocer de la jerarquía de un lateral como Dani Alves. A mí, si yo tengo la posibilidad, estoy en un club y tengo la posibilidad de traer a Dani Alves, y me sale más caro que, por decirte, no sé, en un puesto de... en otro puesto, pero que lo puedo reemplazar con la jerarquía de Dani Alves, yo lo traigo a Dani Alves. Vale, vale. Pero bueno, hay como Roberto Carlos en su momento, cuando jugaba para la selección también. Sí, un animal. Un animal. Obvio, obvio. Bueno, me quedó la última, pero la voy a hacer después de esto para que me hable de Newell's. Dale. Gracias.